Cosas del dormitorio en inglés Bedroom Hoy vamos a aprender 16 palabras relacionadas con el dormitorio. So, let's get started. Empecemos. Bed Cama Bed Bed My dog is in bed reading the newspaper. Mi perro está en cama leyendo el periódico. My dog is in bed reading the newspaper. Bed Cama Bed Bedding Ropa de cama Bedding Bedding My new bedding set is made in the USA. Mi nuevo juego de ropa de cama está hecho en los Estados Unidos. Bedding My new bedding set is made in the USA. Bedding Ropa de cama Bedding Pillow Almohada Pillow Pillow My children like to have pillow fights. A mis hijos les gusta tener peleas de almohadas. My children like to have pillow fights. Pillow Almohada Pillow Throw pillow Almohada para decorar Cojín Throw pillow Throw pillow She put too many throw pillows on her bed. Ella colocó demasiadas almohadas para decorar en su cama. She put too many throw pillows on her bed. Throw pillows Cojines Almohadas para decorar Throw pillows Headboard Cabecera Headboard Nuestra hija quiso hacer su propia cabecera. Our daughter wanted to make her own headboard. Headboard Cabecera Headboard Bunk bed Litera Bunk bed Bunk bed We had to buy a bunk bed because the room is too small. Tuvimos que comprar una litera porque la habitación es demasiado pequeña. We had to buy a bunk bed because the room is too small. Bunk bed Litera Bunk bed Bookcase Librera Bookcase Bookcase The two plants on the bookcase made it look even cuter. Las dos plantas en la librera hicieron que se viera aún más linda. The two plants on the bookcase made it look even cuter. Bookcase Librera Bookcase Dresser Cómoda Gavetero Dresser Dresser My grandma puts her makeup on the dresser when she's getting ready. Mi abuela pone su maquillaje sobre la cómoda cuando se está alistando. My grandma puts her makeup on the dresser when she's getting ready. Dresser Cómoda Gavetero Dresser Drawer Cajón Gaveta Drawer Drawer He can't find a matching pair of socks because his drawers are always messy. El no puede encontrar un par de calcetines que combinen porque sus cajones siempre están desordenados. He can't find a matching pair of socks because his drawers are always messy. Drawer Cajón Gaveta Drawer Lamp 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 I finally found a pink lamp for my daughter's bedroom. Finalmente encontré una lámpara rosada para el dormitorio de mi hija. I finally found a pink lamp for my daughter's bedroom. Lamp 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 I want to change this lamp shade to make my bedroom look more modern. Quiero cambiar esta pantalla de lámpara para hacer que mi dormitorio se vea más moderno. I want to change this lampshade to make my bedroom look more modern. Lampshade, pantalla de lámpara. Lampshade. Mirror, espejo. Mirror. Mirror. She uses her mirror to take pictures for Instagram. Ella usa su espejo para tomar fotografías para Instagram. She uses her mirror to take pictures for Instagram. Mirror, espejo. Mirror. Nightstand, mesita de noche. Nightstand. Nightstand. He keeps his favorite books on his nightstand. Él mantiene sus libros favoritos sobre su mesita de noche. He keeps his favorite books on his nightstand. Nightstand, mesita de noche. Nightstand. Picture frame. Marco de fotos. Picture frame. Picture frame. They hung three picture frames above their bed. Ellos colgaron tres marcos de fotos encima de su cama. They hung three picture frames above their bed. Picture frame. Marco de fotos. Picture frame. Rug. Rug. Alfombra. Rug. Rug. She doesn't like to vacuum her bedroom rug. A ella no le gusta aspirar la alfombra de su dormitorio. She doesn't like to vacuum her bedroom rug. Rug. Alfombra. Rug. Shelf. Repisa. Shelf. 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 Si quieres usar esta palabra en plural, no lo puedes decir así. Shelf. Esto está incorrecto. El plural correcto es shelves. Shelf. Want a shelf? Many shelves. Las decoraciones en la repisa son muy pequeñas. The decorations on the shelves are tiny. Shelf. Repisa. Shelf. And now we're ready for a test. Ya estamos listos para una prueba. Yo digo las palabras en español y tú las dices en inglés. Eso sí, las tienes que decir en voz alta. ¿Sí? ¿Trato hecho? Deal. Here we go. Aquí vamos. How do you say cama? ¿Cómo dices cama en inglés? Dilo en voz alta. Ready? Let's check. Revisemos. Bed. Bed. How do you say ropa de cama? Bedding. Bedding. How do you say almohada? Almohada. Pillow. Pillow. How do you say almohada para decorar? Cojín. Throw pillow. Throw pillow. How do you say cabecera? Headboard. Headboard. How do you say litera? Bunk bed. Bunk bed. How do you say librera? Bookcase. Bookcase. How do you say cómoda? Gavetero. Dresser. Dresser. How do you say gaveta? Gavetero. Drawer. Drawer. How do you say lámpara? Lamp. Lamp. How do you say pantalla de lámpara? Lampshade. Lampshade. How do you say espejo? How do you say espejo? Mirror. How do you say mesita de noche? Nightstand. 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 How do you say marco para fotos? Nightstand. Picture frame. Picture frame. Picture frame. How do you say alfombra? Rug. Rug. How do you say repisa? Shelf. Shelf. Y en plural, ¿cómo dices repisas? Shelves. 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 Again, una vez más. How do you say cama? Bed. Ropa de cama. Bedding. Almohada. Pillow. Almohada para decorar. Cojín. Throw pillow. Cabecera. Headboard. Litera. Bunk bed. Librera. Bookcase. Cómoda. Gavetero. Dresser. Gaveta. Drawer. Lámpara. Lamp. Pantalla de lámpara. Lamp shade. Espejo. Mirror. Mesita de noche. Nightstand. Marco de fotos. Picture frame. Alfombra. Rug. Repisa. Shelf. Sigue practicando tu vocabulario con estos otros videos. ¿Qué palabras aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y te veo a la próxima. Hasta pronto. Adiós. Er av ex. S B y